Aló Ponme a Cuca y no piché Aló Ponme a Cuca y Manolo Maldita Cuca no te puedo dejar Cuando se me caiga yo no te molesto más Siempre me llevas como el mulo a la carreta ¿Por qué no me dejas regalarte mi maceta? Siempre tú pa' allá y na' pa' acá Cuando esta Cuca tú me la vas a prestar Voy pa' Andela Meya, la maldita teta Me dice que vieron a Cuca en la discoteca Cuca no habla, tampoco hace bulla Cuando come carne como el lobo maulla No tiene miedo, siempre anda a prestar En perfumazo por la feita Un solo rafagazo na' más Imperio No come picalonga, tampoco cuchifrito Solo le gusta abusar con lo viejito A nosotros los hombres se nos puede echar funetas Atrás de una vaina que hace mucha moriqueta No tiene diente ni muela de atrás Solo un vecino que apesta mierda Siempre que llamo que ella está comiendo A mi no me importa que me esté amaneciendo Eso es algo que lo tengo que aguantar O si no me llevo al vecino de atrás ¡Ay! ¿En qué maldito lío me metí guayó? Buscando a Cuca mira donde reveló No te quejes que yo sé que te dolió Te dolió No te quejes que te dolió La puse abierta la semana pasada De haberse comido toda una carnada Bebe leche por la noche y por la madrugada Y por la mañana se pone otra carnada Nosotros los hombres somos como masoquistas Por más que nos la pegue siempre buscamos coquistas Los otros días nos pusimos a pelear El vecino se metió y lo tuve que majar Tengo dos carragos metidos en la cabeza Si yo agarro a Cuca dime quién va a salvar esta ¡Ay! 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 Este tema es especialmente para los DJ de discoteca Special Edition Un solo rafagazo nomás ¡Ay! ¡Ay! Ahora me voy a pautar ¡Ratatá! ¡Ratatá! ¡Ay! Mi gente de Monterrey La Chiva Toluca Sinaloa Caracas Nuevo León Los Ágeles Manhattan El Bron Los Plumaguay Florida Guaynabo City Canales Latino Miami Lomina City San Pedro Soto Mayor Kiko El Máster Santiago Sabana Iglesia Ingrid Martínez Vos Pechea Italia Europa Todos los DJs En la discoteca Especial Edition Solo rafagazo nomás El Ma El Ma El Ma Imperio Record De vuelta El Ma 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 Gracias por ver el video.